Cari, cari Cari, cari, escucha como resuelta en el viento la soga del mandador Y en mis penas se tira como un lamento la amargura que me ha dejado tu amor Y en mis penas se tira como un lamento la amargura que me ha dejado tu amor Cari, cari, te espero en la lejanía donde se oye el grito del cabrecín Cari, cari, te espero en la lejanía donde se oye el grito del cabestero Y las garzas que llevan las cartas mías se han quedado dormidas en el estero Y las garzas que llevan las cartas mías se han quedado dormidas en el estero Cari, cari, como quieres que te diga Que te diga que yo lo voy a olvidar Cari, cari, como quieres que te diga Que te diga que yo lo voy a olvidar Si lo llevo muy hondo en el alma mía Que yo nunca puedo dejarlo de amar Si lo llevo muy hondo en el alma mía Que yo nunca puedo dejarlo de amar Que yo nunca puedo dejarlo de amar